Armamento celestial no es común y aquellos que lo poseen no están corriendo a probarlo contra exorcistas Pero mis hijas y yo estábamos acorraladas en el último exterminio Intenté ganar tiempo para que mis hijas huyeran Y no te conviertes en traficante de armamento celestial sin antes probar el producto Yo que te guías por tu gran rechazo No es más que odio y que te impulsa a ti Tú necesitas otro puñetazo O viva de esta no podrás salir Veo tu sed de venganza, va aquí y tu dolor Pero no lo lograrás si no es por amor Por amor Es en lo que amas más, defiéndelo si por amor Amor Lucharás por tu honor y lo harás por amor Y el miedo a perderlo todo te dé valentía para luchar Escucha tu corazón, no hay otro modo que no deje de pelear Veo tu sed de venganza, va aquí y tu dolor Pero no lo lograrás si no es por amor Por amor Mírate nada más Puede que sobrevivas, Baggy Necesitaremos más armas ¡Gracias! ¡Gracias!